Primero que nada, muchísimas gracias por venir. Para nosotros siempre es un gusto, y digo nosotros porque no soy solo yo, hoy me toca a mí ir a la charla, pero somos un equipo, tanto de Lianila como de guías de montaña de acá de Calafate, que colaboran y hacen posible este proyecto. Básicamente la charla va a estar centrada en tres grandes temas. Primero voy a volver a presentar la red hidrometeorológica de la Cuenca Alta del Río Santa Cruz, uno de los hitos de los que más orgullo tenemos nosotros en el Lianila en los últimos años, para después hablar en detalle sobre el informe y al final contarles algunas de las nuevas observaciones que simplemente vienen a confirmar o recordarnos de cuáles son los procesos que están ocurriendo hoy en día en el Glaciar Perito Moreno. Algunos agradecimientos a Energía, a Buenarsa Sociedad Anónima, obviamente el de Aningla, a Parques Nacionales, Hielo de Aventura, Milaudors y Pachagonia, que nos han ayudado muchísimo en las campañas, en la parte logística. Obviamente a los guías y porteadores que han colaborado con nosotros, a otros y otras científicas que nos han ayudado con sus discusiones, y obviamente a todos ustedes por darnos este espacio para poder conversar. Todo lo que yo voy a mostrar está marcado en un convenio que firmaron en Arsa con CONICET, con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para mejorar la comprensión ambiental que hay a lo largo de toda la cuenca del río Santa Cruz. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte alta de la cuenca. Primero vamos a hablar un poco de la red de estaciones meteorológicas, no me voy a poner mucho en detalle de qué es una red de estaciones meteorológicas, porque va a ser bastante sencillo, pero básicamente cuando nosotros hace ya más de 20 años que empezamos a venir acá, en mi caso yo por ahí 15 años que empezamos a venir acá, uno de los grandes faltantes eran los datos meteorológicos. Entonces una de las primeras propuestas dijimos, bueno, si es necesario comprender mejor qué está pasando en este medio físico, que es la cuenca alta del río Santa Cruz, necesitamos información. Y tenemos algunas estaciones, estaba la estación de Chalten, estaba la estación de Pedro, estaba la estación de Calafate, pero faltaban otras estaciones, algunas que antes existían y ya no existían, entonces dijimos vamos a armar una nueva, o vamos a ampliar esa red de estaciones y planteamos, al igual que lo hicimos en los andes centrales de Mendoza, armar una red de estaciones meteorológicas que cuenta con seis estaciones. Ahí está el link a la página web, si no el código QR y ahí acceden a las estaciones. Y una de las cosas que nosotros planteamos es que las estaciones tienen que estar disponibles, porque tener una estación meteorológica en un lugar es fabuloso, pero tener una estación meteorológica accesible a todo el mundo en ese lugar es mucho más fabuloso porque todos podemos acceder a esos datos. Las estaciones están todas en un lugar específico que cumple con ciertas características, por un lado que esté en un lugar interesante de ser estudiado y por otro lado que sea relativamente accesible. Así que tenemos una al pie del glaciar Milanesio, otra en el frente del glaciar Perito Moreno, otra en el frente del glaciar de Los Tres, ahí cerca del Chaltén. Esta que está atrás de la casa de guardaparques en Chaltén, una en el paso del viento y acabamos de instalar la semana pasada, junto con Carlos Lautaro y otros guías que nos acompañaron, una en el contrafuerte del Cervantes, el cerro que está ahí atrás del Militreikin, arriba de Buscaín y para los que conocen. Las estaciones cuentan con una serie de sensores para medir las variables meteorológicas clásicas y además una antena de transmisión satelital que nos permite tener información actualizada cada una hora de la situación. Entonces cuando uno ingresa a la página web, selecciona su estación que quiere visitar, hace clic en ese más y le va a aparecer primero un primer pantallazo de cuáles son las condiciones meteorológicas, las últimas que descargó. Este lo hice hoy al mediodía, así que era a la una del mediodía, la temperatura era cerca de 9 grados, no estaba lloviendo y el viento estaba algo así como 30 kilómetros por hora desde el suroeste. Si hacemos clic en más información, ahí van a poder acceder a toda la serie de datos y a todas las variables. Todos esos datos se pueden descargar, aquellos que les guste trabajar con datos y si no, van a tener la posibilidad en una plataforma de ver algunos gráficos de precipitación, cómo está la radiación solar, necesidad de acumulación de nieve, etc. La mayoría de estas estaciones fueron instaladas entre el año 2021 y el año 2024, así que no esperen tener series temporales muy largas. Eso se va a juntar con el tiempo y con el sostenimiento de la red. De lo que más vamos a hablar en esta charla es del informe, que está asociado justamente a este estudio que venimos haciendo desde el año 2021 sobre el balance de masa del glaciar Perito Moreno. El informe son como ciento y algo de páginas, no me voy a poner a detallar cada una de las cosas que tiene, eso se los dejo para ustedes, pero básicamente lo que vamos a encontrar es una información general sobre el estado de los glaciares desde la cuenca de Santa Cruz, con algunas explicaciones sobre los conceptos que hay que comprender para entender cuál es el estado de los glaciares. Iniciada después es una estación más detallada de el glaciar Perito Moreno, los trabajos que realizamos, obviamente la presentación de los resultados y la discusión, que básicamente lo que nos vamos, o lo que van a ver como conclusiones, es que hemos podido analizar los cambios de masa del glaciar Perito Moreno desde 1976 hasta el año 2023. Obviamente la fecha de fin no la elegimos nosotros, fue el año de publicación, la del 76 es un poco arbitraria porque podríamos irnos más atrás, porque hay datos meteorológicos para irse más atrás, pero simplemente queríamos tener un periodo de tiempo largo como para ver un poco cómo es la variabilidad interanual o decadal en los cambios de masa del Perito Moreno y probar alguna de las hipótesis que vamos a señalar ahora. El contexto en el cual nosotros estamos hablando hoy, el contexto en el cual estamos hoy metidos, no solo porque estamos en Calafate, sino porque estamos en el planeta Tierra, es un contexto donde somos nosotros la especie dominante y la que ha calentado sin ninguna duda la atmósfera en casi más de un grado desde la Revolución Industrial. La comunidad científica no tiene dudas de que este pico de calentamiento que vemos acá que no tiene precedente en los últimos 2.000 años, es producto de la quema de combustibles fósiles que estamos generando nosotros. Y cuando nosotros, cuando vean en las noticias que dicen, no, estamos un grado y una décima más cálido, es justamente cuando comparamos cómo era la temperatura del planeta entre 1850 y 1900 con la última década, tenemos ese grado y algo de calentamiento, producto justamente de nuestras emisiones. El calentamiento global es una forma de mencionarlo, crisis ambiental es otra, depende de cuántos otros factores tengamos en cuenta, pero es una cascada de procesos, no es solo que aumentó la temperatura, hay cambios en otras variables meteorológicas y también otros cambios ambientales asociados, que ha dado, por ejemplo, en los casos que nos toca estudiar a nosotros, que hay una pérdida generalizada de masa a lo largo de todo el Luzano. Si nosotros vemos este mapa que resume la distribución de los glaciares en América del Sur, vamos a ver que hay muy pocos puntos azules o claros, todo el resto están en rojo, y esto es producto de que justamente, desde lo poco de lleno que queda en Venezuela, hasta el glaciar Martial en Tierra del Fuego, los glaciares en forma general han perdido masa en los últimos 20 años, y justamente la región de Patagonia es una de las zonas donde concentra, por un lado, la mayor cantidad de masa, esos lo saben, viven al lado del campo de Hielo Sur, así que lo tienen bastante claro, pero también una de las regiones donde mayores velocidades de pérdida de masa se han medido en los últimos 20 años. Tal es así que los glaciares de Patagonia representan algo así como el 16% de toda la contribución de todos los glaciares fuera de las zonas polares al aumento del nivel del mar. Así es la cantidad de masa que están perdiendo los glaciares en nuestra región o en esta región. Y obviamente, algo a tener en cuenta, no solo para el río, sino también para aquellos que habitan la montaña o transitan la montaña, es que justamente los cambios que se proyectan para la región a futuro, pensando en los diferentes escenarios climáticos que hay, van a generar cambios, tanto en los caudales de los ríos, pero también en muchas de las laderas que están alrededor de los glaciares van a ser todavía más inestables de lo que son hoy en día debido al retroceso de los glaciares. En ese contexto, creo que es clave estudiar con mayor detalle qué está pasando con los glaciares que estamos observando y qué podríamos esperar para el futuro. El río de Santa Cruz es este valle que va por acá, transita toda la provincia de Santa Cruz, cruza toda la estepa patagónica y se nutre principalmente del derretimiento que se produce en la parte alta, principalmente en los glaciares, pero también en algunas de las montañas circundantes. Cuando analizamos los cambios de masa que están sucediendo en los glaciares, y esto simplemente resume la información que está por ahí más detallada en el informe, lo que vamos a ver es que justamente todos los glaciares, en términos generales, en la cuenca, lo mismo que pasa con la región patagónica, tienen un retroceso desde lo que se conoce como la pequeña de hielo, que tuvo su máximo entre el primer o la fecha primaria que se le pone en 1650, pero que duró hasta aproximadamente finales del 1800, 1870, 1890, depende del glaciar o el lugar donde se esté estudiando. Y, justamente, en los últimos 20 años, los glaciares de la cuenca, en promedio, perdieron masa una de las tasas más altas de los Andes. Aquí lo que estamos viendo en este mapa es un mapa que muestra el cambio de espesor de los glaciares. Van a ver que hay un montón de colores rojos, sobre todo en el Viedma y en el Uppsala. En estos lugares el adelgazamiento es mucho mayor o la pérdida de espesores es mucho mayor, por eso los colores rojos. Y cuando graficamos entre el año 2000 y el año 2020, el cambio de masa promedio de los glaciares, si pensamos en el promedio regional, que el promedio regional contiene todos los glaciares del campo de Hielo Norte, todos los glaciares del campo de Hielo Sur y todos los glaciares satélites que hay alrededor, que va desde, más o menos, la latitud del Lago Buenos Aires hasta el Estrecho de Magallanes, en promedio los glaciares perdieron una tasa de unos 0,70 metros, o sea, 70 centímetros de agua equivalente por año, fueron perdiendo los glaciares en promedio. Pero si analizamos, ¿qué dicen esos mismos trabajos? Si cada una de estas líneas es un estudio diferente, ya sea publicado por el mismo grupo de trabajo, pero para una fecha diferente, o grupo independiente y fecha independiente, pero cada una línea puede ser tomada como un dato dependiente, salvo este que hay una sobreestimación, todos los demás coinciden en señalar que en promedio los glaciares de la cuenca del río Santa Cruz han perdido un metro y medio de agua equivalente, que es casi el doble de lo que ha perdido en promedio regional. Y esto se explica principalmente por qué, por el adelgazamiento que ha tenido el glaciar Uppsala y el adelgazamiento que ha tenido el glaciar Viedma en estos últimos 20 años, ha sido tan grande que rompe el piso del promedio regional y hace que los glaciares de la región o de la cuenca tengan una pérdida de masa más grande. Ahora vamos a pasar a la parte más de detalle de los estudios del glaciar Perito Moreno. Cuando dibujamos el contorno del glaciar Perito Moreno para el año 2000, nos daba algo así como 263 kilómetros cuadrados. Algunos van a decir 250, otros van a decir 260. Ninguno es que a alguno le erra en otro, sino es básicamente, hay dos cosas a tener en cuenta, es cómo dibujamos ciertos lugares del límite superior del glaciar, la divisoria de hielo con otros glaciares, principalmente cómo se dibuja la de la cuenca sur y cómo se dibuja la parte norte en el paso Reiger. Hay cierta incertidumbre a la hora del napeo en esos lugares porque la topografía es muy plana y dificulta entender cómo son las corrientes de hielo. Pero básicamente el glaciar tiene un largo de 30 kilómetros, un rango de elevación desde el lado argentino hasta la cumbre del Pietrobelli de más de 2.700 metros y un espesor máximo medido, no modelado, no el que pensamos que tiene, sino lo máximo de hielo que se midió de aproximadamente 700 metros. Cuando pensamos en cómo es el glaciar, obviamente vamos a tener en el frente, no sé si se ubican, pero esta es la zona de la península de Magallanes, ahí estarían las pasarelas, ahí estaría la zona de hielo de aventuras, con el basen, esta es la lengua principal, y para nosotros nos sirve caracterizarlo de esta manera, esta lengua principal está alimentada por, básicamente, tres grandes zonas de acumulación, y una cuarta muy pequeña que contribuye a la cuenca, pero no al hielo del glaciar Pernito Moreno. La principal cuenca de acumulación del glaciar Pernito Moreno es lo que se ha denominado Cuenca Sur, que es la que nace entre la parte o la oeste del Pietrobelli, el Gardiner, y el silo que conecta el Gardiner con el cerro Pietrobelli, que drena todo este sector del Campo de Hielo Sur, y sale, o nosotros lo vemos en las pasarelas, por ejemplo, saliendo por atrás del Cervantes, que es el cerro de acá. Después tiene otra zona de acumulación, en la zona de Pietrobelli, y del altiplano argentino principalmente, otra pequeña que viene desde el Paso Meguino, y, como les decía, una que podría ser una subsidiaria, podríamos decir, porque en realidad el hielo que nace en la zona de la Andorada no fluye y forma parte de la lengua, pero sí mantiene y contiene parte del flujo, o lo hizo en algún momento, del flujo que viene del Paso Meguino. Otros conceptos a tener en cuenta para entender qué está pasando con el glaciar Perito Moreno es entender cuáles son los procesos que intervienen en la transferencia de masa o en los cambios de masa de glaciar Perito Moreno. Nosotros lo dividimos en dos grandes grupos. Uno es lo que podría ser considerado balance de masa superficial, que va a estar controlado principalmente por la acumulación, precipitación de nieve, cuánta nieve cae sobre la superficie del glaciar, versus cuánta nieve y hielo se pueden derretir o fusionar y o sublimar. La sublimación en Patagonia es un proceso que ocurre, hay ciertos días donde prima la sublimación, pero no es el proceso generalizado. No vamos a alcanzar nunca las tasas de derretimiento que se miden en el Perito Moreno solo por sublimación, ahí es principalmente eso, derretimiento. Y después está el otro concepto, o el otro proceso que engloba varios subprocesos que conocemos como la ablación frontal, que en la ablación frontal es como la pérdida de masa que se produce en el frente de un glaciar. Entonces ahí vamos a tener una gran proporción que está asociada al desprendimiento de témpanos, ahí dice Calvin, porque es el término que se usa en inglés, pero también existe fusión y sublimación en esa pared que vemos desde las pasarelas, sobre todo cuando pasa de azul a blanco, es justamente porque ahí están produciéndose procesos, sobre todo de fusión. Y después, obviamente, también producto de la temperatura y de las corrientes que hay en el lago, hay una fusión subacua. Tanto la fusión subacua como la fusión y la sublimación frontal son muy difíciles de medir y de cuantificar. Entonces vamos a hablar a lo largo del informe de ablación frontal y lo vamos a caracterizar principalmente entendiendo la tasa de Calvin, que es justamente el proceso que prima en el frente de glaciar Perito Moreno. Si el frente fuera un glaciar muy estable y no se desprendieran muchos témpanos y principalmente se perdiera masa por derretimiento, tendríamos que cambiar el modelo conceptual y estudiar mucho más en detalle la fusión que el Calvin. Pero justamente no, no es lo que sucede. El glaciar desprende el témpano y ahora cada vez lo hace a mayor velocidad. Uno puede estudiar un medio natural como un glaciar simplemente haciendo observaciones y ser continuo y a través de esas observaciones obtener resultados y hacer conclusiones. O podemos obtener algunas mediciones o una serie de datos muy cortas y con eso entrenar un modelo para que ese modelo después nos permita a nosotros estudiar una ventana temporal mucho más larga. Eso es lo que hicimos nosotros. Entonces hay un modelo numérico detrás de todo esto. Parte el modelo de que haya un glaciar, de que haya hielo distribuido. O sea, tenemos un modelo primero de cómo es el fondo del glaciar y la superficie del glaciar. Entonces decimos, bueno, desde el fondo a la superficie, todo eso es hielo. Ya llenamos la cuenca del Perito Moreno con hielo. Después le pedimos al modelo que nos diga, bueno, cuánto acumula y cuánto derrite por día. Y eso lo vamos acumulando en el tiempo. Le pedimos al modelo que nos calcule cuánto ablación frontal hubo. Y en base a eso, al final del año, le decimos, bueno, ahora ajustá la morfología. Si perdió masa, glaciar tiene que ser un poco más chico al final del año de lo que lo inició. Si ganó masa, tiene que ser un poco más grande. Vuelve, nos vuelve a generar un nuevo espesor distribuido, vuelve a calcular el balance de masa, nos vuelve a generar un cambio de morfología y así hay algunos procesos que van día a día y otros procesos que van año a año. Pero como todo modelo, como todo programa de computación, como todo algoritmo, funciona bárbaro y nos puede decir la respuesta. Y va a ser tan acertada o tan mala la respuesta dependiendo de qué tan bien esté hecho este proceso de calibración y validación. Como mediciones de acumulación, una de las cosas que tuvimos que hacer, porque obviamente había parte de la información que ya estaba disponible, estamos hablando del Perito Moreno, uno de los glaciar más conocidos del mundo, podemos decir, pero había otras partes que no. Y una de las partes que poco se había transitado es la zona de acumulación del Perito Moreno. Acá estamos con dos miembros del equipo transitando por el filo entre el Gardiner y el Pietrobelli. Y lo que estamos viendo en la vista es todo lo que es la cuenca sur, la parte más alta de acumulación del glaciar Perito Moreno, o una de las partes más altas del glaciar Perito Moreno. Lo que está arrastrando ahí, creo que ese es Nicolás, es una antena de un aparato que se conoce como radar de penetración terrestre, que básicamente lo que hace es emite una onda electromagnética, esa onda dependiendo de si hay un cambio en el medio físico, rebota o continúa. Al rebotar, vuelve y es registrada por una antena receptora. Nosotros conocemos el tiempo que tardó la onda en ir y volver y sabiendo las propiedades de la nieve podemos conocer su velocidad, velocidad por tiempo, igual distancia, y a partir de eso podemos saber cuál es el espesor o la distancia que hay entre la superficie, para ser más preciso, la distancia que hay entre la superficie y cada una de esas capas que vemos o cada una de esas nevadas que va atravesando. Este radar lo hemos transitado por gran parte de la cuenca norte y muy poco de la cuenca sur, o perdón, de la cuenca de Pietrobel y muy poco de la cuenca sur, pero en este gráfico de la derecha resumimos algunos de los resultados que hemos tenido. Lo que ven acá es un gráfico como este, el espesor de nieve, el espesor que hemos podido medir con ese radar versus la elevación a la cual fue tomada esa medición y los colores lo que muestran es el equivalente en agua que representa. Obviamente un metro de nieve no es igual a un metro de agua porque la nieve es mucho menos densa que el agua, entonces dependiendo de la densidad del material o de la densidad de la nieve es cuánta agua realmente representa ese espesor. Y lo que vemos es que en forma general se cumple algo que pasa en casi todos lados, a menor altura la cantidad de nieve que precipita es menor o la cantidad de nieve que se acumula podemos decir es menor, entonces en los Núratac hay menos cantidad de nieve que en la parte alta del glaciar, pero también vemos que en las partes más altas que hemos estado tampoco es que se acumula la mayor cantidad de nieve, mientras que en otras partes que por ahí no son tan altas como el paso Lufo como el paso Regen encontramos mayores espesores de nieve. Y eso se debe principalmente al efecto que tiene el viento en la acumulación de la nieve. Hay zonas que están más protegidas del viento entonces la nieve queda guardada ahí o hay una sobreacumulación en aquellos lugares que están en azotavento y en aquellos lugares que están, como decimos nosotros, muy castigados por el viento como el paso Lufo que está por acá arriba hay menor acumulación. Esto es parte de los datos que nosotros usamos justamente para validar y calidad del modelo. Los otros datos que necesitamos es con eso ya tenemos por ejemplo datos de la acumulación. Ahora, bueno, el otro proceso del balance de masa superficial es lo que se conoce como ablación y para eso usamos una serie de vanizas que son básicamente unas cañas que están instaladas en el glaciar y nos permiten conocer cómo se va derritiendo en algunos casos como cerca del mini-tracking desde que empezó Pedro con su trabajo y ahora ha continuado por Carlos casi día a día porque están todo el día sobre el glaciar entonces pueden ir y medirlo o por ejemplo ven esta curva este punto son todas las mediciones que realizaron en una vaniza que nosotros les pusimos para el trabajo vaniza de 200 metros que es la vaniza que está ahí en el mini-tracking y después hay otras vanizas una a 400 metros una a 600 y una a 800 que esas son visitadas muy esporádicamente cuando nosotros venimos en abril y en octubre así que por eso hay muchas menos mediciones en el tiempo ahora esto esto es hasta abril del 2023 entonces ya podríamos agregarle algunas que hicimos en diciembre y las que hicimos ahora así que hay que seguir actualizando la vaniza tradicional es perfecta funciona se ha usado por más de 100 años y va a seguir usándose porque es súper práctica y súper precisa para medir pero nosotros los científicos nos gusta por ahí ser medio quisquillosos y inventar cosas nuevas entonces hace muchos años que se viene tratando de desarrollar una baliza automática algo que no necesariamente tengamos que ir nosotros a medirlo físicamente sino que nos pueda dar el dato de ablación de forma remota y este es un ejemplo de una de estas balizas inteligentes Smart Stake que es de la Universidad de Grenoble del Instituto de Geosciencias Ambientales de Grenoble que nos la donaron para instalarla acá en el Perito Moreno principalmente porque en el Perito Moreno hay señal de 4G entonces podríamos usar el módem de transmisión que tiene la estación también la podríamos instalar en Glaciar de los 3 pero no sería tan divertido porque no tendríamos el dato online como lo tenemos acá este gráfico resume desde la información de la baliza inteligente más la información de la baliza tradicional desde su fecha de instalación en noviembre del 2022 hasta la publicación del informe ahí por abril del 2023 y lo que ven acá por ejemplo es el cambio acumulado en el balance de masa desde la fecha de instalación por eso vamos a ver el cero hasta abril en términos generales la baliza tradicional vio más o menos que en esa temporada de ablación entre noviembre y abril hubo una pérdida de aproximadamente 6.7 metros de agua equivalente la Smart State 6.7 metros de agua equivalente no nos aporta algo nuevo en ese sentido si pensamos en el largo plazo y el modelo que nosotros estamos usando que calibramos con otra información nos dice 6.8 o sea hay 0.1 o por ser más preciso 10 centímetros de diferencia entre el modelo y lo que dan las balizas así que estamos muy contentos con ese resultado pero algo sí que nos permite la baliza por ejemplo es conocer la tasa de ablación diaria en detalle incluso porque la baliza mide cada 15 minutos podríamos conocer la tasa de ablación horaria que se produce en ese lugar entonces acá vemos la tasa de ablación diaria según la Smart State y en azul lo que muestra el modelo y los datos los números lo que nos muestra en el promedio general de cada una de esas dos series y vemos que las dos coinciden muy bien para uno es 3 podríamos decir 3.9 centímetros y para otra es 3.7 centímetros podemos creo que vivir tranquilamente con esa diferencia y estar contentos con el resultado que obtuvimos esta era la última descarga ya por diciembre del año pasado no hice el gráfico esta vez porque tuvimos algunos problemas ya después les contaré pero en diciembre estuvimos y tomamos una última medición también para comparar justamente entre el gráfico continuo que nos ofrece la Smart State de un dato cada 15 minutos promediado por el día para obtener esta curva acumulada de pérdida de masa versus las mediciones puntuales que hemos ido cada vez que fuimos a ver la Smart State o que anduvo alguno del equipo por ahí y vemos que hay una muy buena correlación entre uno y otro entonces eso nos da confianza que justamente la Smart State nos da un buen dato similar al que obtenemos o sea con el mismo nivel de precisión pero con mucha mayor resolución temporal que el que obtenemos con las balizas tradicionales el otro aspecto que yo les había comentado que hay que tener en cuenta para entender qué estaba pasando con el perito moreno además de la acumulación además de la ablación superficial era la ablación frontal modelar la ablación frontal no es nada sencillo los procesos que ocurren en el frente del glaciar son procesos no lineales cualquiera que ha ido a ver el perito moreno sabe que los témpanos no caen de forma regular ni del mismo tamaño ni en el mismo lugar cada X cantidad de tiempo entonces tratar de hacer un modelo sobre eso es complejo es difícil hay ejemplos pero todos tienen sus limitaciones entonces para nosotros nos pareció mucho más importante que rompernos o quemarnos las pestañas tratando de tener un buen modelo o hacer un buen cálculo tener una buena medición y es por eso que la ablación frontal nosotros la hemos medido pero no a través del campo no de una manera presente o física sino a través de la información remota utilizando información satelital por un lado hemos utilizado una gran cantidad de imágenes satelitales de diferentes satélites que andan dando vuelta en el planeta principalmente los satélites Landsat ya sea desde Landsat 4 pasando por el 5 el 7 el 6 nunca funcionó el 8 y el 9 ahora con los Sentinel-2 también tenemos muy buena información y algo del satélite Aster también está metido por acá básicamente para obtener cómo es la ablación frontal uno tiene que saber qué tan rápido se mueve o a qué velocidad cambia la posición del frente y a qué velocidad se mueve el glaciar y conocer cuál es la sección que tiene el glaciar en el frente que está en contacto con el lago si nosotros sabemos la sección pues decimos bueno esto es un área y conocemos un flujo que nos lo va a dar esa diferencia de velocidad entre la velocidad frontal y la velocidad a la cual se mueve el frente los cambios de la posición del frente como les dije los obtenemos a partir de ver las imágenes satelitales y de mapear el cambio de la posición y la velocidad la obtenemos a partir de un repositorio de datos de velocidad superficial de glaciares que ha generado la NASA así que uno puede obtener la velocidad y lo que hicimos nosotros fue para obtener la sección del frente lo que hicimos fue subdividir el frente del perito moreno en diferentes secciones en términos más históricos para los que estudiamos el glaciar del perito moreno vamos a ver que ya desde el inicio ya por la década del 80 o del 90 ya se hablaba de que el frente del perito moreno tiene una sección en el canal de los témpanos y otra sección en el brazo rico nosotros fuimos un poquito más de detalle y después lo vamos a charlar lo dimos en varias subsecciones al frente para poder captar cómo se condicen los cambios en esta parte terminando en glaciar con de dónde viene en el hielo de la parte de acumulación y el último este simplemente muestra que en el informe está y lo van a poder ver con más detalle el mapa de espesores de hielo que utilizamos en ese momento ¿qué está sucediendo entonces con el perito moreno? para que tengamos una idea cuando estaba el perito moreno y compañía dando vuelta por acá ya había información de que los glaciares estaban retrocediendo los exploradores que venían de Europa habían estado en los Alpes y ya habían visto sus glaciares retroceder ya se estaba esa conciencia de que los glaciares a principios del 1900 en el mundo estaban en una fase de retroceso y ya en ese momento le llamaba la atención que el perito moreno no lo hicieron entonces no estamos descubriendo por ahí nada nuevo pero bueno el glaciar perito moreno tuvo ese avance ¿no? a inicios del siglo pasado y desde 1917 aproximadamente por lo menos es lo que podemos decir está estable o su frente por lo menos ha estado estable con mayor certeza porque tenemos mayor cantidad de información podemos decir entre el año 2000 y el año 2020 el glaciar en términos de masa se encontraba cercano al equilibrio me gusta mucho mostrar esto porque es por ahí justamente la primera imagen que se tiene del perito moreno que es de febrero de 1899 y muestra justamente un glaciar perito moreno incluso más chico de lo que está hoy en abril de 2024 allá por el 97 Pedro con Naruz se publicaron una síntesis de los cambios en el ancho del canal que comunica Brazo Rico con Canal de los Témpanos ese canal que deja el glaciar entre la península y su frente y acá muestra gracias a la compilación que hicieron ellos podemos ver la magnitud de la velocidad que tuvo ese avance entre el 1900 y casi 1917 que es cuando se supone que hizo el primer corte y como después a lo largo de la historia el canal no tuvo nunca más o por lo menos en los últimos 80 años nunca fue tan ancho como lo fue en esta foto que se tomó a principios a finales del 1800 sin embargo como todos ustedes saben hay cambios en los recientes estas son las fotos que me compartió Bernie y Roy que muestran el glaciar en julio y en junio es importante sobre todo para el glaciar Perito Moreno y cuando hacemos comparativas hagamos de la misma estación del año o el mismo mes del año porque el glaciar tiene un comportamiento estacional que vamos a ver pero llegue al final en la charla pero claramente si vemos este glaciar del 2018 con este glaciar del 2023 se nota que se ha achicado se nota que ha tenido un cambio pero todavía sigue siendo más grande por lo menos o por lo menos el frente está más extendido que en principios del 1900 como yo les decía la mayoría de los estudios confirman que entre el año 2000 y el año 2020 el glaciar Perito Moreno se encontraba en equilibrio ¿se acuerdan de esa figura que les mostré sobre la pérdida de masa de los glaciares en la cuenca de Santa Cruz que es casi el doble del regional? bueno estos son los mismos estudios pero ahora solo enfocados en el Perito Moreno la escala está agrandada y este es el cero esto significa que el glaciar esto sería un balance de masa igual a cero en promedio entre el año 2000 y el año 2020 y fíjense que todos los estudios coinciden en señalar con su margen de error que el glaciar está más o menos en el clínico no hay ningún estudio que diga el glaciar está perdiendo un metro de agua equivalente sino que está o ganando 50 centímetros o perdiendo 50 centímetros ese es el margen de error de todas esas mediciones margen de absoluto de error de todas esas mediciones si ponemos el promedio de la cuenca en ese mismo gráfico lo tenemos acá o sea claramente el glaciar Perito Moreno en estos últimos 20 años por lo menos entre el año 2000 y el año 2020 se comportó de una manera mucho más cercana al equilibrio de lo que hicieron el resto de los glaciares de la cuenca sin embargo entre el año 2020 y el año 2023 se identificó justamente este retroceso significativo al principio incipiente en la margen norte ahora podemos hablar de un proceso mucho más generalizado en el informe van a ver esta figura por ahí al final de la charla vamos a hablar un poco de la actualización de los últimos datos pero se nota claramente como el frente de Ignaciar ha retrocedido la posición del frente ha cambiado fuertemente en la margen norte y algo en la margen sur pero no tanto cuando analizamos cómo ha cambiado según la zona de donde proviene el hielo acá está simplificado vamos a ver tres curvas acá la más clarita que casi no se ve es esta parte de Ignaciar que es la que viene del Pietrobelli la que justo está sobre la margen norte que es la que justamente en los últimos años sobre todo el año 2020 a la fecha es la que más ha cambiado la que más retroceso ha tenido le sigue la parte de la cuenca sur que termina en el canal de los témpanos y posteriormente recién en los sur en el último año se detecta ya un retroceso también en la parte de la cuenca sur que drena para en la zona del brazo río nosotros con el modelo lo que nos permitió y ahora lo vamos a ver por ahí más en detalle cuando veamos el gráfico es analizar los cambios de masa en la share entre el 76 y el 2023 como les dije el 76 fue arbitrario pero para tener una ventana temporal pero cuando yo agarro y le digo bueno calculamos el promedio el balance se basa en el 76 77 78 en el 2023 calculamos el promedio ¿cuánto da el promedio? 0,0001 eso significa que para esos 47 años en promedio el glaciar estuvo en equilibrio pero ahora está perdiendo masa ¿qué pasa? lo que pasa es que los últimos 7 años entre el 2015 y el 2023 el modelo lo que nos muestra es que esos últimos 7 años son el periodo más extenso y con mayores tasas de pérdida de masa de todo el periodo que analizamos de 47 años entonces cuando nosotros miramos los resultados del modelo el balance de masa superficial que es la curva azul vamos a ver que fíjense esta línea negra que vemos acá es el 0 y vamos a ver que el balance de masa superficial es decir simplemente teniendo en cuenta la acumulación de nieve y el derretimiento que se produce en superficie es siempre por arriba de 0 siempre por arriba de 0 siempre por arriba de 0 hasta el año 2017 el año 2017 es el primer año que el balance de masa superficial da negativo después vuelve a ser positivo y después aparecen otros años negativos ahora el balance de masa superficial no explica solo los cambios de masa del peritumorio porque teniendo en cuenta también qué pasa en el frente cuánto hielo se pierde por el frente y ahí tenemos realmente el balance la relación frontal nosotros entre el año 2000 y el año 1976 no la sabemos no la podemos calcular porque justamente no tenemos buenas imágenes satelitales para esa fecha no tenemos buenos datos de velocidad en el frente para esa fecha entonces lo que hicimos fue decir bueno suponemos que es el mismo valor que los primeros 10 años ¿por qué? porque estamos en un glaciar que no ha tenido grandes cambios en ese momento en su posición del frente entonces podemos suponer que no tuvo grandes cambios en su dinámica pero es una suposición pero bueno si sumamos eso ahí vamos a ver que hay ciertos años donde hay el cambio de masa del glaciar es negativo en términos generales contabilizando la relación frontal sin embargo tenemos un año negativo un año positivo varios años positivos varios años negativos positivo negativos va 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 y acá lo que vamos a ver que a partir de que nosotros empezamos a calcular en el año 2000 se mantiene más o menos igual el valor de la ablación frontal y son los últimos dos años donde aumenta la ablación frontal que son justamente los años donde se concentran los años de balance de masa negativo es muy diferente la curva en estos años que hay años de ganancia y de pérdida con respecto a estos últimos donde lo único que vemos es pérdida ¿no? la curva violeta muestra que todos estos años el glaciar no ganó masa sino que en términos generales perdió masa cuando acumulamos esos cambios en el tiempo es decir sumo este con este con este con este con este lo que tengo y acá lo que hice fue para poder compararlo con todos los otros datos que habían disponibles lo que hicimos fue centrarlo al año 2000 pero simplemente para poder que sea más fácil de comparar cada una de estas barritas es uno de esos estudios que yo le decía que andaban entre más 0.50 o menos 0.50 entonces acá tenemos los que dicen menos o que dicen que perdió poquita masa y acá tenemos los que dicen que ganó poquita masa y esto es lo que muestra el modelo con su margen de error y muestra que si comparamos qué pasó entre el 78 y el 2000 es un periodo de relativa estabilidad del glaciar con una leve tendencia a ganar masa pero sobre todo entre el 2000 y el 2014 o 2015 un periodo donde el glaciar tuvo una ganancia de masa pero del 2016 y 17 por ahí tiene ese periodo de pérdida de masa que es el que estamos señalando acá con esta bajada de cambio de masa entonces cuando comparamos de acá a acá 2000 2020 vamos a ver que tenemos el mismo resultado que tienen otros que ganó un poquito de masa en ese periodo que no fue algo muy extraordinario pero cuando lo vamos subdividiendo vemos que ese periodo de estabilidad que nos muestran los satélites de entre el 2000 y el 2020 en realidad son dos periodos un periodo de ganancia de masa del año 2014 más o menos y un periodo de pérdida de masa sobre todo del año 2017 a la fecha otra de las conclusiones que van a ver en el informe y que para nosotros vale la pena destacar es esto de que la estabilidad o lo que domina en el balance de masa del glaciar Perito Moreno sobre todo pensando en quién trae la masa al fondo del valle es lo que sucede en la cuenca sur y esto está dado principalmente por ahí me voy a poner un poco técnico perdón acá por la magnitud que tiene la cuenca sur la cuenca sur si lo pensamos en términos de extensión del Perito Moreno representa el 60% de todo el glaciar Perito Moreno pero si nosotros analizamos la distribución de área que hay es decir cuánto de esa área se va distribuyendo según la altura a la que estoy en el glaciar vamos a ver que el Perito Moreno tiene esta distribución de área tiene una gran extensión de área en la parte baja que es toda la cuenca una especie de cuello de botella que es la zona de los Núnata que es la cascada acá de la cuenca sur es una zona donde el glaciar todo el glaciar tiene alta pendiente entonces no tiene un gran desarrollo areal en ese lugar sino se precipita bastante y después se vuelve a expandir en la zona de acumulación cuando dividimos al Perito Moreno en sus cuencas de acumulación vamos a ver que Paso Meguino que es la naranja o la ondonada que es la marroncita no tienen una gran distribución areal no tienen una gran zona de acumulación no tienen un gran desarrollo en la parte alta sin embargo cuando miramos la cuenca sur la cuenca sur si tiene una gran distribución y un gran desarrollo a grandes alturas fíjense acá hay una curva verde más clarita en la cuenca que viene del Pietrobeni la cuenca del Pietrobeni también tiene un gran desarrollo en la parte alta pero el máximo lo tiene mucho más abajo de lo que la tiene la cuenca sur entonces la cuenca del Pietrobeni es una cuenca de acumulación importante pero está a menor altura en términos generales que la cuenca sur al estar a mayor altura la cuenca sur también en base a lo que nosotros pudimos ver con nuestros datos también es una zona donde mayor acumulación tiene entonces la gran cantidad de acumulación se produce principalmente en la cuenca sur cuando conectamos estas dos imágenes o sea cuando conectamos perdón la distribución de área con lo que sería el balance de masa en promedio para los últimos 47 años del glaciar Perito Molino por altura que es esta línea negra que vemos acá vamos a ver que si yo tomo todos los datos que tenemos de estos 47 años en promedio a 200 metros sobre el nivel del mar más o menos están unos 15 metros de balance de masa negativo en promedio en esos 47 años en la zona del mini trekking se derriten por año 15 metros mientras que acá en la parte de la cuenca alta de la cuenca sur en promedio 2.500 metros se acumulan algo así como unos 12 metros de agua equivalente eso es como para que vean cómo está construida esta curva y en términos generales para ese mismo periodo de casi 47 años la zona de la línea de equilibrio está rondando los 1.250 metros que es similar a todas las otras estimaciones que han sido generadas sobre la posición de la línea de equilibrio para el glaciar Perito Moreno previo a este estudio entonces cuando comparamos esto con esto o perdón cuando juntamos estas dos informaciones podemos saber cómo fue el balance de masa promedio para cada una de las partes del glaciar Perito Moreno cuando lo hacemos para el total del Perito Moreno lo que nos dice es que si yo no tuviera en cuenta la ablación frontal que es aproximadamente un metro de agua equivalente por año tendría una ganancia de un metro de agua equivalente por año pero como tengo la ablación frontal el balance de masa es cero cuando lo hago para la cuenca de la Ondonada que no hay ablación frontal voy a tener que el balance de masa también en la cuenca de la Ondonada nos va a cercano a cero cuando lo hago para el paso a Meguino es la cuenca de menor altura pero aparte de ser la de menor altura es la que tiene un desarrollo mayor o en extensión a menores alturas que a mayores alturas entonces el balance de masa para esa cuenca es fuertemente negativo está alrededor de los 3 metros y medio de agua equivalente de pérdida por año mientras que si lo hago para Pietro Beni voy a tener que si tengo en cuenta el Calvin el balance de masa es negativo si no lo tengo el balance de masa es positivo si hago esa misma cuenta para la cuenca de sur lo que voy a tener es que el balance de masa superficial es fuertemente positivo la cuenca sur si no tuviera Calvin tendría un balance de masa positivo de 2 metros de agua equivalente por año y como tiene Calvin que es aproximadamente casi un metro casi todo el Calvin que se produce en el Perito Moreno todo lo que viene del brazo rico y casi el 60% de lo que sale del canal de los témpanos proviene de la cuenca sur incluso sumando toda esa pérdida el balance de masa sigue siendo positivo piensen en esto tenemos ese mega glaciar de 260 km2 pero en realidad está sustentado por el 60% que es lo que viene de la zona sur todavía no hemos llegado a la fase donde realmente utilizamos el modelo alimentado con diferentes escenarios de cambio climático para ver qué podría pasar de acá a 100 años qué podría pasar de acá a 50 años esto simplemente está en el campo de las hipótesis asociado principalmente a lo que hemos estado observando y lo que conocemos de la historia de los otros glaciares porque obviamente el Perito Moreno es un glacial anómalo pero al fin y al cabo es un glacial entonces podemos utilizar informaciones de otros lados esto no es nuevo lo hemos dicho y lo han dicho varios ya las nuevas publicaciones que salen siguen confirmando que es muy probable que el Glacial Perito Moreno haya comenzado esta fase típica de retroceso que tienen los glaciares que terminan en cuerpos de agua ¿no? ¿qué significa esta fase típica de retroceso? que es cuando motivado o motorizado por el cambio o un cambio en el clima no me quiero poner en el cambio climático pero si no en un cambio en el clima el glaciar comienza a perder masa se adelgaza en el frente y entonces se produce toda una retroalimentación entre la presión del agua que es mayor favorece que se rompa más se estire se acelera más entonces todo el proceso de ablación frontal va como en una espiral ascendente y se termina generando una especie de colapso podríamos decir en el frente y es por eso que los glaciares que terminan en cuerpos de agua cuando retroceden retroceden muy rápido cuando pensamos en el Perito Moreno acá está esquematizado como es el flujo cada una de esas flechas muestra un poco realmente si hay una flecha más grande es porque la velocidad es mayor y las direcciones entonces el flujo del Perito Moreno se acelera a esa medida que va hacia el canal de los témpanos esa aceleración que tiene favorece el calvin acá también se observa según los datos de la velocidad que tenemos de la NASA una aceleración en el brazo rico pero todavía los datos incluso muestran que en la península de Magallanes el glaciar se fría sigue en contacto con la península entonces lo que tenemos acá es que esto es una especie de tapón para el flujo del Perito Moreno todavía lo fue desde hace 80 años y todavía lo sigue manteniendo el problema es que como vamos a ver más adelante como ven ustedes casi a diario los que van a glaciar cada vez este tapón es más pequeño o sea no el tapón porque la península de Magallanes no ha cambiado en los últimos tres años pero sí la superficie de contacto y el espesor que tiene el glaciar en esa superficie de contacto con la península de Magallanes es cada vez más pequeña entonces el contacto que tiene o el freno que tiene es cada vez menor entonces es esperable que no sabemos cuándo no va a pasar dentro de 100 años ni tampoco mañana pero es probable que en algún momento lo pierda sobre todo por lo que hemos visto lo que vemos cómo va evolucionando año a año pero va a encontrar otro entonces ¿cuál es otro puede llegar a encontrar el perito moreno? acá lo que estamos viendo es un un perfil de la superficie de el glaciar perito moreno siguiendo más o menos no la línea del medio porque terminaría acá pero una línea similar que va para la cuenca sur ¿no? como si fuéramos pudiéramos cortar por esa línea a la superficie del glaciar perito moreno y lo que vemos acá es el fondo según nuestro modelo que tenemos de distribución de hielo acá tenemos la profundidad del lago medida con matimetría y este es el nivel del lago que suponemos que no va a cambiar entonces una de las cosas que se observa y que no es bueno para el glaciar o no es bueno para aquellos que queremos que el glaciar se retraiga lo menos posible o a la menor velocidad posible es que sabemos que el lecho del glaciar es más profundo que el lago y eso va a hacer que cuando el glaciar retroceda cada vez se encuentre como un lago más profundo un lago más profundo significa que la presión de agua es mayor entonces a menos que el espesor de hielo sea mayor la fuerza que va a tener el agua para levantarlo va a ser mayor entonces estos desprendimientos de base que vemos van a aumentar y un poco lo están haciendo justamente por esto y otra cosa que sabemos es que obviamente si proyectamos la línea del lago va a haber un momento en el cual el glaciar Perito Moreno va a dejar de estar en contacto con el lago más o menos cuando más o menos cuando llegue a la zona de los lunes por allá atrás así entonces ¿qué? cuando pierda la península va a retroceder hasta la zona de los Núnatac ojalá que no esperemos que no porque los glaciares necesitan tener un punto de apoyo ahora lo tiene fuertemente o algo que lo frene con la península de Magallanes que mejor tapón que algo que lo tengas en el frente pero también hay otros como cuellos de botella que permiten al hielo tener que hacer más fuerza para fluir por ahí y por lo tanto contener en parte al flujo del glaciar que son los filos de la montaña la misma morfología propia del valle y por suerte hay uno relativamente cercano al frente actual que es el del filo del Cerro Perito Moreno y su continuación en el cortón Reicher perdón no me acuerdo el nombre del cerro y hay otro en la zona del Cerro Cervantes o en la zona de Buscadini pasando un poquito de Buscadini es otra gran cuello de botella que tiene el glaciar entonces son dos grandes zonas donde el flujo del glaciar está contenido y donde podría quedar contenido el frente en un posible retroceso resumiendo todo lo que traté de decir es que en los últimos 47 años si el glaciar estuvo en equilibrio no está mal decir el glaciar estuvo en equilibrio no está mal decir el glaciar entre el año 2000 y el año 2020 estuvo en equilibrio es correcto pero lamentablemente los últimos 7 son ese periodo largo donde los balances de masa son más negativos de lo que hemos podido observar mientras el glaciar esté en contacto con la península de Magallanes por suerte existe la variabilidad natural entonces podrían venir años buenos para glaciar con veranos fríos y inviernos muy nevadores y recuperarse lo ha hecho entre el 2000 y el 2014 tuvo un periodo de ganancia de masa y estábamos viviendo en un contexto de cambio climático igual como estamos viviendo hoy en día podría suceder sí podría suceder viéndolo como está viendo lo que ha pasado en los últimos años cada vez la probabilidad de que la Ciara tenga un avance o una ganancia de masa va disminuyendo porque puede ser que esa ganancia de masa llegue tarde una vez que el glaciar se descalce de la península de Magallanes va a ser muchísimo más difícil que vuelva a calzarse pero tampoco quiero ser una persona súper pesimista porque la verdad es que es eso o sea el glaciar Perito Moreno en el 88 cuando hizo ese cierre y después no cerró por 14 años todo el mundo decía chau Perito Moreno le llegó el cambio climático y después volvió a cerrar y volvió a avanzar y generó morena en la zona del mini en el 2012 2013 entonces todavía es posible que el glaciar se mantenga sin embargo cuando nosotros comparamos estos mapas de cambio de espesor con los nuevos mapas de cambio de espesor por ejemplo cuando miramos el mapa de cambio de espesor entre el año 2000 y 2020 de parte de la lengua de Perito Moreno vemos que está todo en un color amarillo fíjense que en la zona de roca donde no hay glaciares tiene el mismo color que el glaciar y eso significa que entre el año 2000 y el año 2020 salvo en esta parte que después podemos charlar por qué en esta parte pero incluso fíjense en los glaciares de la zona del cordón Reis que perdieron masa el Perito Moreno no no tuvo casi nulo cambio de espesor mientras cuando miramos 2018-2023 en la misma escala de colores hay un fuerte adelgazamiento de todo el glaciar y esto es algo que se percibe de observar ¿no? o sea no estamos en el mismo escenario de los últimos 20 años es un periodo más corto que eso también hace que uno tenga que ser cauteloso al señalar no es lo mismo 5 años que 20 entonces podemos estar en una fase de fuerte retroceso y después hay que ver pero el otro indicio que también está medido y que nos permite a nosotros entender qué está sucediendo son las variaciones en el frente del glaciar y es bastante tangente de vuelta la misma información con la que venimos trabajando esto está actualizado a abril del año 2024 y ahí van a ver varias líneas de diferentes colores cada una de esas líneas muestra cómo ha cambiado el glaciar según estas diferentes secciones en las cuales lo hemos diferenciado y lo primero que se detecta es que hay una oscilación ¿no? tiene una onda bueno esa es la oscilación que hace crecer Perito Moreno entre verano y el invierno la posición de cualquier lugar del Perito Moreno en invierno perdón en verano se retrae y en invierno avanza en verano se retrae y en invierno avanza y en el 2018 más o menos todas retrocedían hasta 100 metros pero volvían a avanzar 100 metros retrocedían 100 metros volvían a avanzar 100 metros en el año 2021 ya no pasó eso sobre todo lo que está en el margen norte retrocedió casi 350 metros como dijimos allá hace un par de años avanzó un poquito pero retrocedió otros 350 metros avanzó un poquito bastante este año invierno pero volvía a retroceder otro tanto casi 350 metros la zona del canal de los témpanos también si bien en algunos lugares hasta tuvo en el año 2022 llegó a las posiciones anteriores igual ya en este año no lo hace en los últimos años no lo hace incluso las márgenes que están por ahí más al sur ya en los últimos años también no se ha podido recuperar en esos lugares el cambio es más pequeño porque está más en el borde justamente esto que estamos viendo acá no es tan grande el cambio como en esos lugares pero vemos que incluso si bien sigue manteniendo ese comportamiento oscilatorio de avanzar y de crecer por ahí en el invierno ya no vuelve a la posición anterior otro cambio que hemos estado detectando en los últimos años es que la corriente sur cada vez se está expandiendo más cada vez la corriente sur necesita ocupar más superficie o no es que necesita sino que cada vez las otras corrientes son cada vez aportan menos cantidad de hielo entonces tiene más espacio para expandirse esta es la morena que separa la cuenca que viene del paso medino de la cuenca que viene del pietrobelli en amarillo como estaba en el 98 y ahora como está en el 2023 se movió casi 400 metros y eso es por qué porque esto cada vez se derrite más y por acá cada vez aporta menos hielo entonces esto tiene la posibilidad de expandirse cada vez más allá y cuando trazamos la línea de la separación entre lo que sería Pietrobelli y Cuenca Sur vamos a ver que en la parte interna del glaciar en la zona del perfil medio en la zona de Buscaini no hay cambio no hay cambio hasta que nos vamos acercando al frente y en el frente ya vemos cada vez una dispersión o una migración cada vez más al norte que es lo que nos indica que la Cuenca Sur cada vez está ocupando más sección del frente porque justamente de Pietrobelli llega menos hielo o con menos energía podríamos decir o menos cantidad básicamente la información que tenemos para resumir es que la situación continúa y sigue con la misma tendencia obviamente hay un periodo para nosotros de análisis de la información así que seguramente cuando nos volvamos a encontrar esperemos en octubre tengamos ya la información procesada como para poder contarles en términos del modelo del balance de masa como le fue al glaciar en el año de 2023 a 2024